¿Cuáles son los primeros partidos? Sí, es complicado llegar al cuarto, no sé si tenemos chances, pero al quinto vamos a intentar llegar. Venimos contando el partido de Iguá, son cuatro partidos seguidos y la verdad que está bien, está muy bueno porque esto nos potencia un poquito para la gira que viene, que es dura porque vamos a jugar con los dos primeros, los dos equipos que mejor están en la tabla y bueno, eso siempre es bueno, ir ganando cuatro partidos seguidos y en crecimiento. Creo que es lo importante, que vamos encontrando la forma, cada vez estamos por ahí obviamente con errores, pero estamos cada vez más sólidos y eso es muy bueno para el equipo. Pensando en lo que viene, que es lo más importante, que son los plays, ¿no? Sí, 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 bueno, es tratar de ubicarnos en el mejor puesto que podamos y a partir de ahí después, bueno, ver cuál es el equipo que nos toca pensando en el playoff, ¿no? Lo ideal es quinto, claro. Sí, pero bueno, es donde quede, o sea, lo que vamos a tratar es de seguir creciendo como equipo y que eso nos posibilite estar en el lugar que nos toque estar, ¿no? No podemos elegir el lugar, sí podemos elegir seguir mejorando y eso es lo que estamos apuntando. Gracias. 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 Gracias.